con una mañana fría, pero con una vista espectacular donde podemos avistar las montañas. El sonido de los pájaros y la fuerza del río nos indica que estamos en un lugar mágico. La confluencia del río Sumaco con el Quijos es el lugar perfecto para practicar el rapting. Este deporte está muy difundido, no se requiere práctica muy avanzada. Esto se puede hacer recreativamente como lo que estamos haciendo en este momento aquí, porque el deporte de esto es parte del turismo y turismo en Quijos queremos ser un destino. El río Quijos se ha convertido en uno de los principales afluentes para la práctica de este deporte extremo en el Ecuador. Sin embargo, siempre es recomendado avanzar acompañado de guías certificados. En la cabaña Tamiajo, ubicado en la parroquia Cozanga, Barrio Chontas, encontramos un sitio para avistamiento de aves. Según Marcela Morocho, guía del lugar, aquí se puede ver una gran variedad de especies. Aquí podemos encontrar una infinidad de especies, entre ellas tenemos el bronce inca, el greenish pavlet. Las personas al momento de llegar acá, lo primero que sienten es un cambio como de energía. Es impresionante el hecho de poder tenernos tan cerca, de fotografiarlos, de grabarlos. Las personas que visitan este lugar mágico, lleno de naturaleza y tranquilidad, disfrutan de la compañía de colibríes y aves nativas del lugar. En Ecuador tenemos una riqueza de biodiversidad. Es un país con bastante biodiversidad. Tenemos unas zonas maravillosas. León africano, jaguar, cocodrilo, el mono chongón, loros y peces multicolores podrán encontrar durante el recorrido por el refugio animal El Arca. Que vengan, que visiten, que aporten para que cada vez se mejore este lugar. El oriente necesita mucho aporte de nosotros. Este maravilloso lugar alberga alrededor de 360 animales de 48 especies. La mayoría de ellos son rescatados del tráfico ilegal y un gran porcentaje de estos son rehabilitados para ser devueltos a su hábitat natural. Aquellas especies que las podemos ver en cada uno de los recintos son aquellas que ya no pueden ser reintroducidas por distintos factores. El principal es de haber sido animales improntados. Esto quiere decir que son especies dependientes del ser humano. El contacto con la naturaleza está en las cavernas Humandi. En su interior se encuentran senderos de un río natural que cruza por las cavernas. Existen restos minerales como la extalmita, entre otros. Después de la experiencia de estar dentro de las cavernas, la comunidad le recibe con la bebida tradicional que es la guayusa, en donde los grupos degustan de esta bebida ancestral en un pilche alrededor de un fogón.